Oración de la noche Mi Dios amado, la oscuridad cubre el cielo y una cortina de estrellas alumbra esta noche. Es por ello que me dispongo en estos momentos delante de ti para darte las gracias por este día que está a punto de culminar. Gracias mi hermoso Señor por todas tus bendiciones y cada uno de los momentos que pude pasar hoy, pues a lo largo de esta jornada he podido sentir tu presencia iluminando mis días. Gracias, victorioso Señor, porque hoy me protegiste de los peligros y me cuidaste como ese hijo tuyo que soy. Gracias porque a pesar de que existe mucha maldad en el mundo, tú no dejaste que nada ni nadie me lastimara. Me diste bienestar, calma y pude llegar con bien a casa después de haber realizado mis actividades fuera de ella. Qué bien se siente haber terminado un día más con tu bendición, Señor. Es por ello que me pongo en tu presencia y te dirijo mis plegarias, pues sé que tú estás atento, escuchando mi oración. En esta noche, Señor, te pido que tú te quedes conmigo, que me sigas cuidando, pues el enemigo acecha. Te pido que seas mi protector, mi vigía, que aparte de mi lado todo peligro y toda tentación para tener un buen descanso, y si es tu voluntad un dulce despertar. Ven tú, Señor poderoso, a cubrir mi casa y cada uno de los que habitamos en ella con tu precioso manto. Que cada rincón de esta casa, cada habitación, cada puerta y ventana quede cubierta con tu preciosa luz que será la que vele por nuestros sueños esta noche. Por favor, mi Dios, no permitas que nada nos suceda y permítenos descansar con la confianza de que tú estás a nuestro lado. Ayúdanos a tener un buen descanso, misericordioso Señor. Toma nuestros pensamientos, nuestras dudas y nuestros problemas. Señor, hazte cargo de nuestras luchas y toma nuestras pesadas cargas, pues yo solo no puedo. Señor, necesito de ti y de tu gracia sosteniendo mi vida y la de todos los míos. Bendito y amoroso Señor, te pido que en esta noche me tomes entre tus brazos como aquel retoño en los brazos de su Padre. Cuídame mientras duermo y si es tu voluntad, permíteme ver la luz de un nuevo amanecer. llévate lejos las preocupaciones y solo pon paz y sostiego en mi corazón y en el de todos los míos. En esta noche mi Dios, en la cual estoy a punto de disponerme a descansar, te pido también que me des sabiduría, fortaleza, paciencia y humildad. ayúdame a comprender que tus planes son mejores que los míos y que tú haces todos los días montones de milagros, pues sé que tú obras cuando menos lo esperamos, pero cuando más lo necesitamos. quédate conmigo en esta noche, mi Señor, y sé mi lámpara en medio de la oscuridad. Gracias por todo lo que me has dado y por aquellas cosas de las que me privas, mi Dios, pues sé que tienes propósitos para mí y todos los que me rodean. Gracias por permitirme vivir confiando en que tú me acompañas ahora y para siempre. Amén. Lectura del libro de Proverbios Capítulo 3 Hijo, no te olvides de mis advertencias, que tu corazón sepa guardar mis mandamientos. Ellos prolongarán tus días, te darán la prosperidad, años de vida, que no te falten ni la bondad ni la fidelidad. Átalas a tu cuello, inscríbelas en las tablillas de tu corazón, así conseguirás benevolencia y estima, tanto de Dios como de los hombres. Confía en el Señor con todo el corazón y no te fijes de tu propia sabiduría. En cualquiera cosa que hagas, tenlo presente, Él aplanará tus caminos. No te creas el más sabio, ten el temor de Yahvé y mantente alejado del mal. Eso será un remedio para tu cuerpo y refrescará tus huesos. Haz tu ofrenda a Yahvé, tomando de tus bienes los primeros frutos de tus cosechas. Entonces, se llenarán de trigo tus graneros y tus cubas desbordarán de vino nuevo. Hijo mío, no desprecies las advertencias de Yahvé, no te rebeles contra su reprimenda, porque el Señor corrige al que ama, así como un padre reprende al hijo que quiere. Feliz el mortal que encontró la sabiduría, el hombre que obtuvo la inteligencia. El estar provisto de sabiduría vale más que tener dinero en el banco. Te da más utilidades que el oro. Es más preciosa que las perlas. Nada de lo que te atrae se le puede igualar. Con su mano derecha te ofrece larga vida y con la otra riqueza y gloria. Te llevará por caminos agradables. Todas sus sendas son seguras. Es un árbol de vida para el que se acerca a ella. Felices los que encontraron la sabiduría. Yahvé ordenó la tierra mediante la sabiduría. Con inteligencia estableció el firmamento. Su ciencia dispuso que de las profundidades brotaran las aguas y que las nubes derramaran la lluvia. Hijo no olvides de actuar siempre con prudencia y reflexión. Te darán energía y serenidad. Avanzarás entonces con confianza sin miedo a tropezar. No temerás al acostarte y acostado tu sueño será apacible. no temerás una catástrofe repentina o el ataque imprevisto de los malhechores. Yahvé estará a tu lado y tu pie no quedará prendido en la trampa. No niegues un favor al que te lo pide si tienes como hacerlo. Si puedes hacerlo ahora no digas a tu prójimo ándate vuelve mañana y te lo daré. No juegues a tu prójimo una mala pasada ya que confió en ti. No pelees con otro sin motivo dado que nada malo te ha hecho. No tengas envidia de los violentos no imites su comportamiento porque Yahvé tiene horror de la gente sin conciencia. y guarda su amistad para los justos. Yahvé maldice la casa del malvado y bendice la morada de los justos. Se burla de los burlones concede su favor a los humildes. La gloria está reservada a los sabios y los tontos cosecharán el desprecio. Palabra de Dios te alabamos Señor digamos ahora el ángel de mi guarda ángel de mi guarda mi dulce compañía no me desampares ni de noche ni de día hasta que me pongas en paz y alegría con todos los santos Jesús José y María Amén en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén Te invito a que compartas este video Dejes tu comentario Le des un me gusta y recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube Oraciones Adiós ¡Gracias! Adiós